Siempre en el punto va, ay no, siempre en el punto va Quédate en cada, tan va a subir Si en un mundo te, tan buena etapa Ay, siento fe, tan buena etapa Ay, tram, 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 tram Y me ha sido tan bien, como a ti, a ti Esta noche no me acuesto que me cubre borrachera Que no entra, que no entra Esta noche no me acuesto que me cubre borrachera Que no entra, que no entra, que no entra Ay, tram, 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 tram Tu sueño de madrugá vive en tu son Que me da un cariño, muy poquito a poco Y yo no quiero despertar sin no te veo Que no entra, que no entra, que no entra, que no entra Cu dort, tan va, tram Si en un mundo te, tan fuera, que no entra, que no entra, que no entra Yo no estoy tan bien, como a ti, a ti, a ti, a ti Esta noche no me acuesto que me cubre borrachera Que no entra, que no entra, que no entra Acabó el inocente, salió de un callejón No sabré que ha perdido su sangre Y ya sabré que viento comprender Pero aún te queda mucho que aprender Me estrechá en el corazón Por mi bella vez, toda la mi amor Y qué placer, acaba de nacer Salió de un callejón Pero aún te queda mucho que aprender Y ya sabré que viento comprender 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 Pudió que era mucho que aprender Así que era mucho que aprender Pero tenía mucho que aprender ¡Gracias!